Buenos días a todos, hoy estamos solamente unidos a través de este medio, pero rendimos un emotivo homenaje a nuestra querida bandera, ya que a pesar de las dificultades actuales, ellas nos mantienen unidos en comunidad. Con la luz de las glorias nacionales y aleteos de cóndores andinos, palpita en sus acordes inmortales el alma de los héroes argentinos. Entonemos con mucha emoción nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Enseña que Belgrano nos dejó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva la lucha victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla tenemos los triunfos Y llena de orgullo y miseria A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su vive majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Ahora para recudirse a este día Escuchemos las palabras de la señorita Li Buenos días para todos los alumnos de cuarto año Que juran y hacen la promesa a la bandera Este año 2020 es el año del general Manuel Belgrano 250 años de su nacimiento Y 200 años de su muerte Como cada año Al acercarse el 20 de junio Nos reunimos para rendir Homenaje a la memoria de un gran Desde nuestra patria Manuel Joaquín del corazón de Jesús Belgrano Y con él Enaltecer el mayor legado de amor Que solo un verdadero patriota Pudo haber hecho a su nación Que recién nacía Nuestra bandera Podríamos decir muchas cosas Que él realizó en la Argentina Pero este es un homenaje a un gran héroe Muchas veces olvidado O opacado por las hazañas de otros grandes Como el libertador San Martín Artigas O Simón Bolívar Pero es preciso recordar Que esta figura del general Fue fundamental Y clave en la lucha por la independencia Y la organización del país A la vez Que sirvió a la empresa De la emancipación latinoamericana Fue un hombre Que dio su vida por los valores Que consideró loables Libertad Justicia Paz Tolerancia Educación Y que dejó testimonio De honor Amor a la patria Coraje Intelectualidad Sabiduría Valentía Y humildad Valores que hoy siguen siendo Fundamentales Para que la Argentina Pueda ser el país Por el que luchó Por el que el general soñó Hoy los chicos De cuarto grado Por medio de la promesa De lealtad a la bandera Pretenden rescatar En cada uno de nosotros Este sentimiento patriótico De amor y respeto a lo nuestro A nuestro paisaje A los hombres de nuestro país Que en el trajín diario A veces puede adormecerse Pretenden Contagiarnos un poquito O mucho De la inocencia El orgullo y la esperanza Con que ellos Al igual que don Manuel Joaquín Del corazón de Jesús Belgrano Dicen Esta es la bandera De mi patria La República Argentina Porque la nación Que soñó Belgrano No solo se construyó Con actos diarios Sino también Con palabras Ahora Vamos a escuchar A los chicos De cuarto grado Recitar una poesía Bandera de Belgrano Azul como el cielo Y blanca como la nieve Del orden de colosal Te veo como el día Solemne que naciste Al pie de la baranca Del río Paraná Yo quiero ser soldado De aquellos que juraron Morir por defenderte Bandera nacional ¡Feliz! ¡El día de la bandera! La bandera mía Se parece al cielo Es azul y blanca Con el sol en medio Como una querela Como yo la quiero Si en ella El retrato de mi patria Veo Por eso mirarla Flotando a los vientos Con orgullo y dicha Se me estancia el pecho Por eso mirarla Siento un solo anhelo Ser justo y honrado Ser valiente y bueno La bandera mía Se parece al cielo Es azul y blanca Con el sol en el medio Como una querela Como yo la quiero Si en ella El retrato de mi patria Veo Por eso mirarla Flotando a los vientos Con orgullo y dicha Se me estancia el pecho Por eso mirarla Siento un solo anhelo Ser justo y honrado Ser valiente y bueno Estas de Belgrano Azul como el cielo Blanca como la nieve Del Andes colosal Te veo como el día Sol Soledne que naciste Del pie de la barranca Del río Del río Paraná Yo quiero Yo quiero ser soldado Aquello que juraron Juraron Morir Morieron Por defender Por defenderte Bandera Bandera nacional ¡Viva la patria! Para terminar este homenaje La señorita Mónica Nos dirá unas palabras Muchas gracias Quiero ver florecer a mi bandera En las casas, en las calles y veredas Quiero verla florecer y agitarecer En las manos de los niños y los grandes Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria Me contentaría con ser un buen hijo de ella Hola familia Quería llegar a ustedes con esta frase de nuestro prócer Manuel Belgrano Creador de nuestro símbolo nacional A ustedes chicos de cuarto Que esperaban con ansias La promesa de lealtad El próximo año Dios mediante Podrán honrar nuestra bandera En un bonito acto Los quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!